de la ciudad de Guatemala. Continuamos con actualización informativa, nos vamos ahora a la zona 10 de la capital guatemalteca, donde se ha reportado un accidente de tránsito hace apenas unos momentos y nosotros tenemos las primeras imágenes desde ese sector de la capital guatemalteca. Claramente observa cómo se da la colisión entre estos dos vehículos en la cuarta calle, en la segunda avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento no se reportan personas heridas, eso sí, el malestar es evidente de uno de los conductores, incluso uno de los pilotos de estos vehículos involucrados está solicitando que lleguen las autoridades y que se realice la prueba de alcoholemia, porque asegura que la otra persona va bajo los estados, bajo el estado de licor, así que podría generar esta principal causa para el incidente ocurrido en ese sector de la zona 10 capitalina.